gente bonita miren, ahorita nos dirigimos para nuestro último lugar que es donde vamos a ir a cenar esta sería la cuarta parte si no me equivoco así que bienvenidos a la cuarta parte de este hermoso vídeo si me equivoco me corrigen pero no sé todavía así que hoy sí como ya miren ya no hay solecito nos vamos a ir creo que todos arriba quieren irse hoy hoy como ya no hay como ya no hay solo y si todos se quieren ir arriba así sí va pero cuando estaba el sol nadie quería subir miren gente aquí vamos en la aventura saben ustedes cómo se llama el lugar donde vamos a ir a cenar no nadie sabe todavía así que gente todavía no sabemos pero vamos nos dirigimos para allá miren hoy quedando como les mencioné como ya no hay sol ahí se iban todos pero a ver qué tal nos va señores miren gente ya llegamos al lugar sin nombre porque todavía no sabemos cómo se llama y no sé solo nos metimos así que miren qué bonito ya nos tienen preparadas las mesas porque sabían que veníamos un cachimbasal de gente venimos un pijo señor bueno amigos aquí nos encontramos ya en este hermoso lugar su nombre madre disculpa sonia la niña sonia ella es la encargada de acá de acá me comentan que de acá salen las lanchas de vela tours ok y otros servicios le brinda usted al turista además de los viajes comida comida qué tipo de comida cualquier pescadito, arroz, ensalada, cebiche, cóctel y este coquito ahí tenemos los coquitos ya preparados de verdad bueno gente miren acá ellos están full preparados para recibirlos a ustedes con los brazos abiertos para brindarles el servicio de alimentación y de viajes humildemente pero se van llenitos eso estomagito muchas gracias niña sonia muy amable ya vieron a la niña sonia gente usted se va completamente lleno de acá pero con hambre no se va dice que ya tienen los coquitos ahí preparados para nosotros que horrible me miro guarde espérense ahí me van a disculpar me miro un poco rojo porque de verdad que nos hemos ay no dios guarde ahí está igual me miro rojo pero bueno miren además de eso miren acá tienen a la mascota miren burra miren ahí está la mascota y como la niña sonia mencionó miren acá están los cocos ya listos entiendo que nos van a dar un coquito ya vamos a preguntar por qué ajá si ya los tienen listos miren ya listos sólo de servir porque ya no estaban esperando ya me voy a averiguar también cómo se llama la isla acá en la que estamos y cómo se llama este lugar en específico porque se me olvidó preguntárselo a la niña sonia pero ya vieron que ella es muy amable muy alegre y están dispuestos a recibirlos a ustedes acá de la mejor manera y el lugar de verdad que da mucho o sea que desear en el sentido de que está bien bonito bien decorado como ustedes pueden ver bien iluminado en la parte de arriba hay hamacas y hay sillas también para que usted muy cómodamente pueda venir descansar reposar y después de ingerir sus alimentos poder irse a dormir o a descansar donde usted haya pensado quedarse miren vamos a ir a ver ahí arriba para ver qué más hay ahí ellos viven acá ellos acá de este lado está la casita de ellos miren acá están las gradas para el segundo nivel si usted va a venir y subir tener mucho cuidado porque están un poco empinadas las escaleras y como les mencioné bueno les quedé mal con la mesa hay una mesa pero me imagino que si usted avisa con anticipación ellos muy amablemente le preparan a usted acá para que pueda venir a pasar con su familia pero miren imagínense un hermoso atardecer acá con estas hamacas uy se pasa riquísimo y usted pidiendo comida y ellos muy amablemente sirviéndoles a ustedes señores ya vamos a ver qué tiene preparada la niña Sonia para nosotros porque ahí nos dijo que ya nos estaba esperando ya sabía que venía el gran batallón para acá y ya tenía preparada la comida déjenme voy a metidiar un poco más porque ah espérense juancito mi amigo una consultita así rapidita rapidita para mi gente cómo se llama acá en esta isla en la que estamos esta se llama rancho viejo rancho viejo este lugar toda la isla toda la isla es rancho viejo ok y estamos digamos que a futuro este sería uno de los restaurantes de rancho viejo sería uno de los primeros restaurantes verdad y uno de los primeros restaurantes en esta isla en el cual también cuenta con lo que hemos andado en el tour de rancha cuenta incluso más adelante si ustedes pueden ver por allá hay unas motos acuáticas por allá eso va a ser más adelante a futuro a futuro no va a ser para que vean más o menos cómo va quedando acá verdad ok gente otra cosita más así rapidito él es juancito de puerto el triunfo 360 él así aparece en sus redes él ha sido nuestra guía él es el responsable del tour del día de hoy y de mañana todavía señores inmensamente agradecidos acá con mi amigo de verdad que nos han atendido como reyes y sólo queda agradecerle me siento súper bien de verdad muchas gracias juancito ok para que ahí aclarele bien cómo estamos en las redes sociales ya que teníamos una página por ahí que no estaba muy muy fue robada esta página verdad ok entonces nosotros vemos ya exactamente puerto el triunfo 360 sb en facebook ok juan damas 360 en facebook en tiktok tenemos el salvador 360 y en youtube tenemos el salvador 360 y verdad ok ahí está gentecita linda para que gracias 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 a taylor perdón permítame permítame jeico 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 tenemos a jeico y pez gato eh pez gato ya estamos contando ahí estamos ahí estamos ahí estamos jajaja y aquí también está puerto triunfo eso ya vieron gente ahí está la información del lugar y ya vieron que este va a ser uno de los futuros restaurantes acá en este hermoso lugar quiero ver a metidiar que veo que todos se fueron para allí creo que son los baños jaja gentecita hermosa bueno acompáñenme a ver que tienen preparada en esta cena que nos van a hacer a nosotros vamos a ver qué tenemos pero por qué tienen ellos preparado para nosotros y déjenme compartirlo con ustedes como siempre señores démosle miren amigos ya nos trajeron la comida ya comenzó buscar allá tengo al tavo y aquí tengo almero travelero qué bendición con provecho bichos esta es uno de los platillos que niña sonia tiene preparado para nosotros miren huevitos con pollito deshilado casamiento plátano crema y tortilla mire para que usted se termine de llenar tortillitas señores así que buen provecho para usted se está desayunando almorzando sanando y buen provechito para ustedes bichos ya están ahí solo para no dale démosle miren gente como les mencioné la niña sonia ya nos tenía los cocos listos miren ahí solo le zampo la pajilla y venga terenga hoy es cierto viejo se está bien como no como no vamos a tomar poquito y yo lo veo que tiene comida así que también lo vamos a abrir gracias gracias café y agüita coco gente qué bendición qué rico está esto de verdad gente me cocino estoy no estamos viendo gente pero poquito para el calor señores y eso saborea me chupala chupala que rico sabes que no hay un poquito más rico que y echar el café maje pero es que no sé si soy yo el disculpen la expresión ahí le pones un pip no sé si soy yo el cerote maje pero qué puto que no es por ser desagradicido créanme que la comida estaba rica maje yo la comida hasta la subí a instagram de lo rica que estaba loco pero capir viendo maje yo no lo estaba media hora de comer y no me lo he tomado yo ya me lo tomé y miren me derrito me derrito pero aquí está el coquito para aliviar el calor y miren ahí viene tú el cuerpo ya mira luis también se viene derritiendo derritiendo con luis pero por ustedes ya vi por qué enamoró a la esposa este loco qué labia más paloma loco y ya vimos que hasta te está derritiendo del juego gentecita no queda más que decir que este lugar no sabe quiénes son no veo fútbol playa pero esta cita como les estaba diciendo no queda más que desear de este hermoso lugar queda recomendadísimo les voy a dejar el número de estas personas para que ustedes se puedan poner en contacto con ellos porque prácticamente ellos mismos son dueños o no sé algo así entendí de vela tours que son las personas que nos estuvieron moviendo el día de hoy espero que les guste este pequeño videíto sobre lo que fue la rica comida que nos dimos el día de hoy además de eso nos dieron agüita de coco riquísimo riquísimo todo muy agradecidos con ellos saben que no pregunté no pregunté precios pero como les mencioné les voy a dejar el número de ellos para que ustedes se puedan informar mejor que yo en teoría yo tendría que haberlos ayudado con eso gente pero me van a disculpar la verdad pero traíamos hambre que andamos cansado ya créanme que ya queremos llegar a dormir pero bueno gente si está hermosa gracias por todo el apoyo que nos dan gracias por el apoyo que le dan a mis amigos creadores de contenido ustedes son lo máximo sin ustedes no esperamos nada siempre se los he dicho gracias así que nos vemos el día de mañana y mañana porque mañana todavía tenemos un par de aventuras más pero ahora vamos a tener un par de aventuras más señores que esperamos poder compartir con ustedes así que nos vemos a la próxima